Bienvenidos residentes, seguimos con los resúmenes de Grey's Anatomy. Hoy vamos con el episodio 2 de la temporada 21. ¿Cómo me gusta Grey's Anatomy? Póneme la intro. Arrancamos con Lucas haciéndole un lingui lingui a Simón. Y se ve que lo hace muy bien, porque los gemidos no la dejan dormir a Mika. Así que lo va a despertar a Juan para compartir su bronca. Pero, Molly está en su cama, sola. ¿Que quién es la chica de tu cuarto? Que nadie. ¿Que por qué estás acá abajo? Basta. Mika se va a trabajar para no escuchar más gemidos. Y nosotros nos vamos con algunas escenas random. Teddy y Owen se reincorporan al trabajo. Y parece que Megan les va a mandar una paciente con el esófago perforado para que la atiendan ahí. Que se llama Nora Young, ¿la conocés? Que era amiga de mi hermana de chicas. Era bastante insoportable. Bueno, para. Amelia se entera que en la semana que estuvo sin trabajo, alguien le ocupó su laboratorio. Ay, no. Jules y Mika se chapan de lo lindo en el ascensor. Ya entró en calor. Pero Amelia las descubre. ¿Qué? Incómodo. Y Bailey va a ver a Catherine para pedirle su trabajo de vuelta. Pero Catherine no le da ni bola, porque también vino Meredith a verla. ¿Por qué? Porque ella es la única que sabe sobre su problema en el hígado. Así que vino a hacerle algunos análisis. Que tranquilita con la aguja. ¿Qué o qué? ¿Me vas a despedir? En el lobby las internas quieren saber quién es la amiga de Juan. Porque sí, gente. Porque sí, gente. Molly vino a trabajar con él. ¿Qué hace acá? Que no quiere irse hasta que le cuente todo sobre nosotros. Ahí nomás llega Geron con su positividad al mango y empieza a distribuir tareas. Simón está con Teddy, Mika con Beltrán, Jules con Amelia, Juan con Hunt y a Lucas le toca a Geron. No, no quiero, no quiero, no quiero. Que mejor me voy a ver en qué anda Winston. ¡Qué gran idea! ¿Alguien quiere cambiar y quedarse conmigo? ¡Qué chau! Mientras tanto, una enfermera lo reta a Levi, pero él se lo toma con mucha paz. Que estoy intentando ser más desapegado, desde que me enteré que no me vas a dar la beca en pediatría. Que perdón, te lo iba a contar. Que todo bien, ya voy a encontrar algo más. Pasemos a Cal, el primer paciente del episodio, que está acompañado por su padre y por James, el capellán del hospital. Cal tiene un desorden genético llamado síndrome de Lifraumeni, que incrementa las chances de que desarrolle algún tipo de cáncer. Así que el pobre pibe está un toque obsesionado con la muerte. Solo un poco, un poquito. Que está en remisión por un carcinoma de la corteza suprarrenal y lo admitieron porque tiene un dolor persistente en la espalda. Que vamos a hacer de una tomografía. Cortea merita haciéndole un estudio a Katarin cuando aparece Amelia llena de preguntas. Que no es un buen momento, estoy con una paciente. Que mirá, creo que tiene cáncer de hígado. ¡Chan! Nos vamos con más escenas random. Teddy se entera que no es más jefa, porque Richard y Katarin no confían en ella. Solo está contratada como cirujana cardiotorácica. Winston decide que no le pinta trabajar más hoy, así que se lleva a Richard y a Lucas a jugar al golf con él. What the fuck? Y Owen recibe a Nora, la amiga de su hermana, Floriana Lima, The Supergirl, Punisher y A Million Little Things. Y va a ser un personaje recurrente esta temporada. Obvio. Owen le presenta a Teddy, que va a ocuparse de su caso. ¿Que estás bien? Que sí, sí, todo bien. No mientas, no mientas. En los pasillos, James le entrega un catálogo de ataúdes a Levi para que se lo dé a Cal. Un minuto, un minuto, un minuto. Que tiene 15 años. Que tiene un desorden re jodido. Que no necesito que me explique la enfermedad de mi paciente, padre. Que soy reverendo y podés decirme James. Levi se va a hablar con Beltrán, que le cuenta que Cal tiene un tumor benigno en la columna, pero es gigante y muy difícil de operar. Ay, Dios mío. Pero tranquilos, porque Beltrán le pide ayuda a Amelia. Y ella le encarga una resonancia para tratar de encontrar alguna manera de extirpar el tumor. Que si lo ponemos de costado, yo puedo ir por el frente y vos por la espalda. Que sale y vale. Mientras tanto, Katherine se entera que tiene el hígado lleno de tumores. Que entonces así es como voy a morir. Que tenés que contarle todo a Richard. Que te prohíbo que le digas, no quiero que tenga que cargar con esto. Por favor. Seguimos conociendo un poco más a Nora, mientras Juan y Simon la preparan para los estudios. Nos enteramos que tiene cuatro hijos y que cuando conoció a su esposo, abandonó su sueño de ser periodista de la Casa Blanca para mudarse con él a una granja y formar una familia. Que ahora estamos finalizando nuestro divorcio. Pero qué mierda. Cuando salen de la habitación, Simon ve a Molly sentada en el pasillo. Acá hay gato encerrado. Que qué hace tu miguita acá? Es la nieta de alguna paciente? Que chau. Ay, no gente, Molly le trajo un bagel a Juan. Me mata, me mata, me mata. Que si estábamos comprometidos, ¿por qué no puedo encontrar más fotos tuyas? ¿Cómo nos conocimos? Entonces Juan le cuenta sobre la fiesta donde se vieron por primera vez y él quedó totalmente encantado por ella. Que por qué rompimos? Que es complicado. Justo ahí Nora empieza a vomitar sangre. No, Dios, por favor, no. Teddy cree que puede ser una fístula aortoesofágica, así que le insertan un tubo y después inflan un globito en su esófago. Y por suerte logran estabilizarla. Que pedí un quirófano ya. Corte a Richard, Winston y Luca jugando al golf. No me interesa. Pasemos a Meredith tratando de hablar con Bailey. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Pasemos a Meredith tratando de hablar con Bailey, que está súper malhumorada. Que necesito que hagas una consulta. Que no quiero, pedíle a Weber. Que no puedo, la paciente no quiere que se entere. Obviamente Bailey acepta y se da cuenta que tal vez lo que ven en el estudio de Katherine no son tumores cancerígenos, sino hemangiomas. Que eso es muy poco probable. Que es Katherine Fox, todo es posible. Tiene razón. Mientras tanto, Teddy no encuentra ningún doctor que le ayude a reparar el esófago de Nora. Que pedíle a Richard. Que no es una buena idea, no confíe en mí. Teddy le cuenta sobre su charla con Weber y el tierno de Owen se ofrece a dejar urgencias para ayudarla al mismo. Nos vamos con Cal, planeando su funeral con la ayuda de James. ¿Qué? Que no te estás muriendo, tenés un tumor benigno, te lo vamos a remover. Te quedo claro. Mika se va con Cal y Levi se quiere a discutir con el capellán Maccherchey, que seguro va a ser su próximo chongo. Todos nos dimos cuenta que sí. Que no fomenten la obsesión de Cal con la muerte, tenemos que concentrarnos con el presente. Que el pibe está asustado, que su desorden es incurable y si yo no puedo ayudarlo, vos menos. Que tal vez yo no tenga todas las respuestas, pero lo puedo escuchar. Vos deberías intentar hacer lo mismo. Volvemos al campo de golf. ¡No! Sí, gente, hay otras dos escenas de estos boludos jugando al golf. Son dos minutos de mi vida que nadie me va a devolver. Me voy a morir. Lo único importante que pasa es que Richard resugiera a Lucas que hablen con un amigo de Derek que trabaja en el Consejo de Acreditación Médica para que no tenga que repetir su año de interno y que Winston sigue plantándole semillitas a Richard para que vuelva a perar. Dejá que se jubile de una vez por todas, Winston. Por favor. Corte A. Catherine recaliente porque Meredith le contó todo a Bailey. Que te voy a demandar, Grey. Me chupa huevo. Que puede que no sea cáncer. Tenés que hacerte una biopsia. Que me podría dar un derrame con mi condición. Dejame morir en paz. Que esto es lo que Richard te sugeriría. Él me enseñó todo. Golpe bajo, pero exitoso. Catherine accede a escucharlas. ¡Vamos! Pero en el bar de show, para que Richard no la encuentre. Que no tengo energía para esto. Mi cuerpo está cansado. Que esperaba más de vos, Catherine Fox. ¿Por qué te das por vencida? Que no creo en milagros. Creo en la ciencia. Y la ciencia no está de mi lado. Que no lo vas a saber hasta hacerte la biopsia. En esta tienes razón. Así que al final, Catherine acepta. Mientras tanto, Molly consigue que Juan le cuente toda la verdad. Que no tenés más fotos mías porque las borraste cuando te enteraste que te fui infiel. Que esa noche discutimos y después te subiste a tu auto y tuviste el accidente. Molly se da cuenta que Juan viene cargando un montón de culpa desde ese momento e intenta aliviarlo. Que yo estoy en paz con todo lo que pasó y pude rehacer mi vida. Nos hace falta soltar. En el quirófano, Teddy y Owen logran reparar el esófago de Nora y la cirugía de Cal también es exitosa. Todos felices, todos contentos. Hasta que Cal empieza con convulsiones. ¿Qué pasa? Pasa que tiene un tumor maligno en el cerebro y le quedan un par de meses de vida. No hay nada más que hacer por él. Dulce, va. Levi le comunica la noticia y el privito está desolado. Que no me quiero morir. Traiganme un pañuelo. En ese momento, Levi toma el consejo de James. Escucha a su paciente y trata de hacer todo lo posible por ayudarlo. Que te juro que tu percepción del tiempo no es fija. Dos meses pueden sentirse como una eternidad. Hagamos una lista. ¿Qué cosas querés hacer antes de morir? ¡Ah, mi corazoncito! Corte a Juan. Que le lleve un cupcake a Molly y después le da un beso. ¡Ay no, por favor! Al toque le pide perdón y se levanta súper incómodo. Que si necesitas algo, que ya sé dónde encontrarte. En las escenas finales del episodio, Nora le agradece a Teddy y Owen por arreglarle el esófago y le dice a Owen que se parece mucho a su padre. A nadie le importa. Que no se pone un toque pasivo agresiva con Lucas porque se entera que se fue a jugar al golf todo el día. La banco, la banco. La chusma de Amelia le cuenta a Beltrán sobre el besito de las internas y después comen juntas comida china. James lo contiene a Levi que fracasó miserablemente en su intento de ser un doctor desapegado. Obvio. Lucas decide hacerse responsable por sus errores y no intentar que alguien lo salve. Y Simón se preocupa por cómo será su relación si él tiene que repetir el año. ¡Ah, aburres! Teddy le pide a Richard que le devuelva su trabajo de jefa. Y Richard acepta. ¿Cómo? Sí, gente. Así no más. Solo acepta. Y Teddy empieza a romper las reglas un par de minutos después. Accede a prestarle una enfermera de quirófano a la clínica de Bailey sin siquiera saber para qué la van a usar. Tengo miedo de que termine muy mal esto. Jules y Mika se dan cuenta que Kwan está medio depre, así que le hacen compañía en vez de irse a chingy chingyar juntas. 10 puntos. Y Katherine y Richard tienen una de las escenas más tiernas de su historia. Él le canta Never Too Much y ella se suma. Y como esta serie es tan cruel, estoy seguro que Katherine se muere la semana que viene. Crónica de una muerte anunciada. Y listo. Ahí como me gusta Grey's Anatomy. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle me gusta al video y dejar un comentario abajo. Si charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.